¡Hola! Vamos a continuar y puede que terminar con Xenoblade Chronicles. Puede que sea el último live stream, pero no el último vídeo, solamente haya varios vídeos antes de esto. De todas formas, no aseguro que sea el último live stream, porque como por lo visto aún quedan muchos y probablemente ridículos giros argumentales de guión, me han prometido que iba a haber giros de guión de estos inesperados, así que puede que haya muchos giros de guión. Pero que conste que estoy esperando que haya giros de guión, así que no me van a sorprender. Ya digo, salvo que literalmente al jefe final, yo que sé, venga el pie de Monty Python, de las escenas de Monty Python, y aplaste al jefe final o algo así, no sé si me va a sorprender. Pero bueno, una cosa que hace mucho que no hago, voy a hacer una copia de seguridad de la partida, porque se puede liar parda. Y se supone que estamos prácticamente al final, aunque ya digo, seguramente luego yo que sé. Ya digo, aún estoy esperando a los alienígenas que aparezcan, y de repente no, pues esto se alarga más. Y además, tengo misiones por completar aquí. Hola, tengo una misión, creo. El sensor hace interferencia con no sé qué, por supuesto, si te lo iba a decir. Además podemos volver a la playa sin miedo. Así que, ah, lo que fui a recoger. Madre mía, no hace años. Gracias por ayudarme, bla, 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 me he ganado el qué. ¿Experiencia? Algo es algo. Y dinero, y algo más, pero no lo he leído. Ah, creo que son unas piernas para esta. Toma, te han de unas piernas nuevas, y espero que no peguen en nada con tu conjunto. Y tengo que cambiar a azul, no puedo ir al combate final conjuntado, me niego. Pero antes de nada, Fiora creo que te han de una armadura. Y además tus piernas no tienen nada especial. Así que, estas tampoco tienen huecos. ¡Son iguales! ¡Vaya mierda! No mereció la pena hacer la misión. Da igual. Que, vamos a, no sé muy bien dónde está ese símbolo. Supongo que dentro del cachivache. Tendremos que hablar con Jesús Gil otra vez, para que nos dé permiso, para que nos ponga un coche oficial o lo que sea. Para ir a, para ir a, Meconi se supone que está por ahí moviéndose felizmente. ¡Hola! No se está moviendo mucho, mucho, pero se mueve. Aunque digo yo, ¿por qué no combatimos fuego con fuego? ¿Por qué no vamos a Bionis y le despertamos? Tiene que haber alguna forma de que Zul pueda sustituir a, al, a Papu Pitufo, ¿no? Como espíritu de Bionis, si puede hacerlo como se llame, yo también. ¿Filex? ¿Hago que decir? Conozco a Volcatat desde hace poco más de 300 años. O sea, tampoco somos los que se dice amigos de toda la vida. Pero es un tipo de fiel y se puede aprender mucho de él. ¿Quién es Voltac? ¿Tú eres Voltac? Tú no eres Voltac. Pero Jesús Gil, ponme un coche oficial. ¿Estáis preparados? Más vale que sí, porque vamos directos al núcleo de Meconis. ¿Por qué vamos a Meconis que se está moviendo? ¿No es peligroso de narices? A lo mejor deberíamos... Ya digo, despertar a Bionis porque tenemos las de perder. Solo que tenéis todo listo para nada. Sí, pero ya, tampoco iba a hacer nada más aquí. Nada más que nos quedaba ir a liar la parda. Así que vamos a liar la parda. Espera, está. ¿Puede que sea el último live stream? Pero puede que no, porque puede que la historia se alargue ahí de formas inesperadas. Pero esto tiene pinta de esto ya es serio, ¿no? O sea, Meconis está despertado y con cara de pocos amigos, además. Yo me quitaría de ahí. Han conseguido rescatar a unos cuantos soldados. Yo pensaba que estaban todos muertos ya, pero no. No todos. El del bigote rosa, que pensábamos que estaba muerto desde el principio del juego. Sigue vivo. Fíjate, pese a todo. A lo mejor el del bigote rosa es el jefe final. No puede haber un tío con bigote rosa. Y que sea una buena persona. Bien, sigo pensando que este plan no es el mejor del mundo. Aunque también pienso que podría haber sido un poco más diplomático el Meconis, o como se llame, el tío que se ha metido dentro del Meconis. Y haber hecho un traslado de la gente de Bionis a Meconis, joder. Y secar los recursos de Bionis, dejándole sin almas de las que alimentarse o cómo funcionara esto. Pero bueno. Aunque Bionis espero que se despierte eventualmente. No veo por qué no. 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 Aunque a todos modos, Mekonix se puede mover pero debe estar un poco entumecido todavía porque no sé que le impide hacer así y quitárselos de en medio. Pero bueno, y matarnos a todos. Porque lo que es atacar a Atacar a Bionix todavía no ha atacado. Y no sé que se lo ha impedido de perder el máximo tiempo posible para venir aquí. Todos están en el ajo. No puedes esperar para traicionarme. Fiora no, te lo puedo asegurar ya. Ups, espera, nada. Dixon nos va a traicionar, eso está más claro que el agua. Hace tiempo que no me fío de su bigote. De igual, tenemos el poder del rock de nuestra parte. Alguien ha puesto la nave a atometer metálica y no pueden detenernos, literalmente. Uff, qué gracia doy de que esto no sea un minijuego de esquivar los objetos voladores. De tener que pasar yo por aquí. Porque me hubiera esperado que me hicieran controlar la nave ahora para esquivar las mierdas estas y que te choques con algo sea muerte de una. No sería el primer juego que lo hace. Pues pasa por un sitio angosto y si te chocas la cagas. Bien. Aunque, si Bionis, o sea, si Mekonis se mueve, ¿cómo podemos vivir aquí dentro? Yo esperaría que esto empezara a contorsionarse de formas extrañas y que sea imposible plataformear esta movida. ¿Estás aquí? ¿Están todos listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿En cualquier momento? ¡Lievelo a Heropon Ricky! ¡Ah! ¡Ey, Shulk! ¿Qué es esta vez? ¡Hermen preocuparte y ven! ¡El Monado no está en fuerza de fuerza! No sé si puede beat Egil. ¿Estás hablando de esa apócrita... ¿Qué se llama? ¡No te preocupes! ¡No es un match para todos nosotros juntos! Al menos el primer encuentro nos permitió verificar cómo se combina. ¡No nos vamos a hacer los mismos errores de nuevo! El cuerpo está directamente relacionado con el generador Apocrypha. Destruir el generador y el campo de Apocrypha se desactivará, permitiendo el Monado de Monado de Shulk a funcionar mejor de nuevo. Ahora nos dirá. ¿Quién te decía algo antes? Oye, Shulk, ¿creesiste eso? Parece que te llegas a tu deseo. ¿Qué es lo que no está bien? ¿Qué? ¡Egil! Él me llamó Zanza. El mismo Zanza que... devastó a Meconis. ¿Qué significa? La Monado tiene su espíritu o alguna movida. Te lo he dicho antes, ¿verdad? No he tenido ninguna visión de hoy en el momento. ¿Sí? Pero todavía sé... Si me concentro... Me siento que algo sucederá... Y lo hace. ¿Estás diciendo que no necesitas una visión para saber qué viene después? ¡Para la otra! Ryan, vas a romper tu cabeza con tu mano derecha. ¿Qué quieres, Shulk? ¡Para la otra! ¡Para la otra! ¡Oh! Pero... ¿Cómo hiciste eso? Después de los chetos. No puedo hacerlo. Desde que llegamos a Meconis... Mis habilidades han cambiado. ¿Por qué eso sucedería? Si es verdad que Zanza usa la Monado para poner en Meconis... Entonces... ¿Es correcto para mí usarla? ¿Es lo que estoy tratando de hacer realmente lo correcto? Sin duda. No sé qué podría pasar de malo. Aparte, ya lo veremos. Pero bueno. Puede que haya algún microcorte en la conexión y está empezando a hacer locuras. ¿No hemos pensado que íbamos al asalto ya? De repente hemos decidido volver a la parte de atrás de la nave porque sí. ¡Claro! ¡Oh! ¡Qué pasa! ¡No! 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 ¡Ouch! ¡Chulk! ¡Nos vemos! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien bien! No. Man. Tu control de la Monada ha siempre sido flawless. Nunca me ha creado que esto sucediera a ti también. ¿Estás seguro de que estás bien? Tal vez que estás sufriendo tanto porque has puesto toda tu energía en la lucha contra el efecto de la Apocrypha. ¿Has aprendido todavía, Shulk? ¿Cuántas veces necesito decirte? Si algo está ocurriendo, tienes que lo disparar, hombre. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto no fue causado por la Apocrypha? Es un tipo de poder completamente diferente. ¿Shulk? ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? Pues no vamos a la batalla todavía, ¿no? No, nosotros deberíamos estar contentos por qué llegamos a la pareja, pero si no nos encontraríamos el generador de Apocrypha? el generador pronto. Exactamente. La lucha contra Egil no va a ser fácil con el Monado en su estado actual. Y no sabemos qué tipo de toleta va a tomar en el cuerpo de Shulk. Tenemos que destruir ese generador. Está en adelante. ¿Shulk? Hay una fuerte energía que viene de adelante. Eso tiene que ser. ¿En serio? Sí. Entonces esto es. Egil va a ser un metal de metal cuando estoy con él. Destruir el subswitcho generador va a ser más malo que bueno. Eso lo estoy viendo ya. Vale, por fin me deja moverme. Y es para allá, se supone. ¿Alguna posibilidad de piedras de la mer para otro lado? Eh, mejor no. Vamos para adelante, como los de Alicante. Probablemente Zanza, probablemente... A lo mejor cuando se supone que mataron, porque aquí no muere nadie, al Papá Pitufo, a lo mejor no murió. A lo mejor se quedó dentro de la Monado o algo así. A lo mejor siempre ha estado dentro de la Monado. Es la voluntad de Bionis o alguna tontería similar. Probablemente. Y va a despertar y va a salir así. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa si el gigante verde otra vez? Eh... Y he venido a destruiros a todos por algún motivo. Porque... Tengo que ser un cabrón, porque todos tienen que ser cabrones de alguna forma. Tal vez. Y la va a liar parda. A lo mejor el jefe final va a acabar siendo Zanza y no... Estos. Y no los... ¿Cómo se llamen? ¿Los Mekonix? No, ¿cómo se llaman? ¿Los Máquina? O sea, bueno... Específicamente el Máquina este que se supone que es el malo. ¿Algo así? Espero que esto no sea muy, muy largo. Pero hay que destruir no sé qué generador y habrá resistencia. Vamos, digo yo. Ya digo, para haber despertado a Mekonix esto está muy parado. Esto tendría que ser una fiesta, la de movimiento. Vivir dentro de un organismo... Mil veces más grande que tú no debe ser cómodo. Cualquier movimiento tiene que ser ridículo desde dentro. ¿Por qué son las mismas? Si te lo han dicho ya. Porque... No estás aquí. No más. ¿Por qué me recuerdo ese sueño? ¡Wow! No, pues, la de movimiento. No. Sin a la fuerza no puedo detener a Egidla. Tengo que concentrarse. Todo lo que tengo que pensar es cómo detener a Mekonix. Si el Monado trae su cuenta la finalidad, entonces sé lo que hacer. Fiora! Shulk. ¿Qué pensabas? Uh... Nada. Entonces... Es así, ¿no? Realmente, no es nada. Escucha, Shulk. Si es demasiado difícil para que se sienta en su propio, hablame conmigo. ¿Eh? Fiora... Puedes decir a cualquier de los otros también. Estamos todos aquí para ti. No olvides eso. Estás bien. Estás aquí para mí. Claro. Y... No lo hagas, ¿vale? Todos vimos lo que sucedió. ¿Tienes tu brazo bien? Sí... No es malo. Voy a vivir. ¡Oye! ¡Tos dos! ¿Es algo que está? ¡No! No es nada. ¡Vamos! Shulk... Puedes... Me encanta que hayan forzado el romance entre esta y Shulk. Porque no han tenido muchas escenas juntos, que digamos. No digo Fiora, digo la otra. La maga, como se llame. Melia. Es como... Me da envidia de que la otra siga viva. Hombre, pues muy bien. Pero... No he visto que tengan mucha química juntos, honestamente. Pero vale. ¡Sala del apocris! ¿Qué es el apocris? ¿La pared esa? ¿Algo? Hay que activar un botón. Supongo que habrá que... activar 27 generadores antes o algo así. Como todo en Mekonis. Esta máquina... ¿Es esta? Sí. El apocrisador. Sí. Vamos a romper la cosa. Nos llevamos esto fuera y es el avión para el Shulk. Debería ser. Es un marido que has sido capaz de usar el Monado. Escuchas eso? Ah... ¿Estás realmente bien? Sí... Estoy... Bien. Venia, tenemos que encontrar a Egil. El control de control está directamente arriba. No es muy lejos. Es un malo. Yo no he sido. Aún. Mira. Se mueve. No. Estamos demasiado tarde. ¿Pero? Las funciones de Mekonis. Se han restaurado. No. No puede ser. Sí. Estos malos son demasiado tarde. No. ¿Pero? Si quitan la parte de la nieve no me importa. Córtale el brazo. No se pierde nada. Toma por culo el nivel de la nieve. Era bastante cansido. Aunque había toboganes. Lo lamento por los toboganes. Y por los geysers. Pero por lo demás que le den. Tarda bastante en atacar pero bueno. Evidentemente tiene que hablar con un jefe. No puede ser esto tan fácil. Bien. Barrera protectora. Nivel 70. Ah. Puede ser peor. Generador de apocris. Eh. Ah. Pero tiene una barrera protectora. ¿Puedo atacar a los pequeñines? No son los pequeñines los que hacen la barrera. Creo que los pequeñines no son. No puedo fijarme en los pequeñines. Pero bueno. Seguiremos atacando con todo. Y sí. Ganaremos por el poder de los chetos. ¿No? De todas formas tiene mucha, mucha, mucha vida. Comparado con lo que me he venido enfrentando hasta ahora. Tiene que tener algún ataque que sea totalmente absurdo o algo así. Porque. Parece que se ponen los pequeñines de barrera. Pero no todo el rato. Eh. Da igual. Tenemos el poder de los chetos. De que no me maten. Porque si no tendría que farmear ya digo 27 horas. Y no me apetece. No, no me apetece. Porque... Porque no. Porque esto ya es mucho. Todos tenemos armas en team con isesi. Por lo menos, eso está. El poder del amor de los chetos, el poder del amor de los chetos. Vale, le puedo desproteger, eso es bueno. Ataque especial que estaba cheto. 10.000 no está nada mal. El tiempo es todo. ¿Recuerdas eso? ¡Perfecto! Este jefe es mucho más fácil. Este supone que lo destruye rápido. Compara con el jefe anterior, pero esos 3 jefes seguidos no me lo esperaba la última vez. Oh no, me van a matar totalmente. Pero va a haber un problema, que si los siguientes jefes o los siguientes enemigos tienen mucho nivel, voy a fallar más que una escopeta feria. Fiora, te van a hacer cosas, duérmele, aunque dudo que funcione. De hecho, estoy bastante seguro de que no va a funcionar. Pero yo quiero ver los sencillos giros de guión, ya digo. Que empiezas a sonar la música de Monty Python y cae con un pie gigante desde el cielo y aplaste a Mekonix o algo así. No espero menos que eso. Tiene que ser ridículo. Cuanto más ridículo, mejor. Vale. Jefe completado. Todo gracias al poder de los chetos. Y no me cansaré en repetirlo. A partir de ahora, todas las fases van a tener algo que ver con los chetos. Todo lo que diga, va a ser agradecérselo a los chetos. ¿Por qué los chetos no me abandonan? Deja de morirte, tío. ¿Qué ha sucedido con Monado? Debe haber cambiado justo como el generador se destruyó. ¡Es increíble! ¿No evoluciona? Y ya está, hemos liberado toda la energía. ¿Quién será el traidor de estos dos? Todavía no me ha quedado claro. ¿Tú me quieres traicionar? Porque ponte a la cola. Ah, mira, ya no aparecen como invitados estos dos. ¡Hola! He aprendido una nueva arte. Ah, mira qué bien. Luego la miraré. ¡Dixon! ¿Me traicionas ya? ¿Os vais a quedar aquí de guardaespaldas en la puerta esta? Se ves muy decididos. Seguro que podéis hacerlo. Y ya puede enseñar a alguien lo que es bueno. Uno de estos dos traicionará al otro que está vigilando aquí el ascensor por algún motivo. Porque no hay enemigos en toda esta zona. Y subirá luego y nos dará la puñalata la pera por la espalda como si lo viera. Estamos aquí esperando. Seguro que no os traicionamos ninguno de los dos. O a lo mejor se alían para traicionarme. Alguien me tiene que traicionar. Si lo creéis que debéis hacer, confiamos en vosotros. Nos vemos cuando todo esto haya terminado. O puede que antes, cuando tengáis una... Ya digo. Metamos una cuchilla trapera por la espalda. ¡Guarda! ¡Ups! No es que me vaya a morir. Que yo sepa. Así que, esos worms finalmente llegaron. ¡Egil! ¡Para la Mekonis! Tendría que haber subido la nueva habilidad, eso sí. ¡Hay una manera para nosotros vivir en paz! ¡No hay razón para nosotros luchar! ¡Tienes que parar esto ahora! ¡Masas razones son claras! Y más verdad que la tuya. ¿Lo de mudarnos a Mekonis? ¡Guarda! ¡Es Bionis! ¡Uh! ¡Qué bonito visor! ¡Para la ropa de Mekonis! ¡Era la raza de mi pueblo! ¡Su espada me gusta! ¿Me la puedo llevar yo de alguna forma? Y la grande también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuántos? ¿Huh? ¿Cuántos crees que murieron en ese ataque? ¡Bionis! ¡Para un mil! ¡Egil! ¡Vuelvelo! ¿Vuelvelo de esto? ¡Brotón! ¡Para esta! ¡Vuelvelo de esta! ¡Vuelvelo de Mekonis! ¡Vamos agregar un fin en nuestro tormento! ¡Lo finirá cuando yo digo que se finirá! Yo finiré nuestra cura. ¡政ustrando el mundo! ¡Para otra vez! ¡Vuelvelo de Mekonis! ¡No es Lady Mena Swish! ¡Eso es por eso nos dejó su legado, nuestro mundo de mi căuera! ¡Para una de mis! Esa cosa que está dentro de la Honsgloa no es más nuestro diálogo. Este mundo no tiene más necesidad de los diálogos. ¡Egiel! ¡Suscríbete! ¡Face me, Shulk! ¡Successor de Xanza! Voy a destruir el Bionis y expulsar sus ases a través del mundo. Si Bionis y Mekones existen no puede haber más titanes de estos. Pero wow, es directamente el jefe. No esperaba que fuera directamente el jefe. Esperaba que el vídeo fuera un poco más largo por algún motivo. Pero los motivos del tío este siguen siendo muy cerrados. No es que Bionis es malo y hay que dejarles energía matando a todos los habitantes. No, Copón. Trasládalos. O sea, o va por Wi-Fi lo de llevarse el espíritu de la gente que se muere. Porque si morimos en territorio que no sea de Bionis, ¿se lleva nuestra energía también o cómo funciona? Creo que a lo mejor necesitamos... Nivel 72, no ha subido nivel este hombre. ¿Le pegamos desde aquí? Aparentemente sí. Vale. El jefe por lo menos este me gusta la estética del campo de combate. Aunque me parece que los golpes van a ser un poco difíciles de esquivar. Aunque lo de esquivar en este juego es una fantasia. Un momento, creo que estoy atacando a mis aliados. Toma ánimos. Creo que lo estoy pegando a mis aliados. Creo que me ha dejado stuneado, ¿no? Joder, veía que le he pegado una hostia a... A sus compañeros, pero bueno. Pero me recuerda un montón a... A Mother Brain del Thunderstall Universe, el campo de batalla este. Un pasillico de mierda y el jefe ahí gigante delante tuyo. Yo daré ánimos. Creo que va a ser mi cometido en esta pelea. Dar ánimos a todo el mundo. Y hacer el poder de la moraguna. Dudo que lo pueda derribar, eso sí. Pero intentaré no obstante. Inmune. No me sorprende. Ataque especial porque si cago le quitará. Y no lo podrá derribar como era natural. Pero sin embargo puedo continuar. No sé a veces cuando esto me permite continuar y cuando no. Haré ataques rojos que le quitan más vida. Siempre que acierte. Pero a veces me bloquean y el combo sigue. A veces me bloquean y el combo continúa. Y a veces no me bloquean y el combo termina. No sé cómo... Los combos de poder de la amistad que honestamente no los he usado mucho. Porque es que... Usan la misma barra que la de para revivir. Entonces es una mierda. No sé cómo hacer que continúen más. Me parece un poco porque quiere el juego. A veces que esto continúe o no continúe. Yo seguiré dando ánimos. No os preocupéis. Ánimos para todos. Creo que no se han spawneado detrás gente. Sí. Wow. Eso es malo. Dios, qué hostia. Pero o aparece un tercer titán de estos guays o... Au. O alguna locura tiene que pasar. Ánimos. Vamos. Pero... Au. Pero no estoy muy seguro que sí. Que ánimos para todos. ¿Cómo piensan avanzar la historia? Pues si lo vamos a este supone que terminará, pero... ¿Volverá de evolucionar o algo así? A lo mejor. Pero no la tercera forma. Todos los jefes tienes que tener 27 formas. O si no, no son un buen jefe final. Modelo de fuerza. Diez años después me ataca. Vale. Es una colleja. De padre. Fiora. Sálvame. Haz... Este ataque. Por ejemplo. Ahí tengo que mirar la nueva técnica. Como es cuando vuelve a llenar la monada. Pero me extraña que no hayan evolucionado la monada otra vez. La monada tiene que evolucionar otra vez más. O sea, cambia de forma, pero aún puede cambiar más de forma. ¿No? A lo mejor hay que hacer alguna misión extraña para que me cambie de forma. Pero... Han perdido la oportunidad perfecta cuando hemos desactivado la movida esta de que vuelva a cambiar de forma. Llevan diciendo todo el rato... Bueno. La última parte del juego. Que la monada de Bionis y la monada mía son la misma cosa. Y la monada de Bionis será ligeramente más grande que la mía. Podría cambiar respeto una otra vez más. ¡Ciclón! A ver se lo adivino. Da vueltas. ¡Oh! He fallado todo el ataque prácticamente. Pero hace una aura de energía. Que no está mal. ¿Zangano Obrero? No, no. Que me está atacando con un ataque llamado Zangano Obrero. ¡No! 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 Pero sí. Aun así va a tardar en morirse una barbaridad. Y esto no sé qué nivel tendría que tener para podérmelo pasar. Sin chetos. Pero no lo voy a descubrir. Supongo que es 32 o 30 por lo menos. Para no fallar mil veces. Pero aun así va a ser una batalla complicada. Y tendría que haber ido con curas. A montones. Pero puedo animar a la gente. No pasa nada. Lo siento. Esto no es igual. Sentados en el jefe los de atrás. Honestamente me dan igual. No te hagas dejarlo. Sí. No estoy perdiendo todavía. Podemos hacer una visión. Oye. Eso de que Zul no tiene visiones. No cuentan las escenas estas. Porque no se cansa de tener visiones. Lleva teniendo visiones. ¡Dumban! Haz el ataque cheto especial. Yo daré lo propio. Resiste. Fallo, fallo y fallo. Maravilloso. Vuelta bajo equipo. Pero ya digo. Esto no cuenta como visiones. Esto son visiones. Gran combo. 8. 8. Wow. Ay. Fiora. Haz el ataque especial. Oye, que ataqueis al jefe. Si quieres atacar a este. Lo atacamos. Si quieres atacar a este. Lo atacamos. Por si estamos agente de en medio. Venga. Quiero hacer un ciclón que le dé a alguien. Por una vez. Pero el ciclón tiene pinta de estar chetillo. Si solo lo hubiera aceptado. Cuatro mil. Tres mil y pico. Buah. No está mal del todo. Hay bastantes micro cortes porque la conexión es guay. No. Pero. Bueno. Esto en el video de live stream no ocurrirá. En el video de youtube. Me preocupo más en los otros que sí te den. Ya no estoy por reiniciar la conexión. Esperemos que se calme. La conexión. Pues a lo mejor si hay algún momento que pueda parar. A lo mejor paro el intento de regalar la conexión. Es solamente en el video, video y audio. Lo que se corta. Reinicio. Se está reiniciando el jefe. Uh. Eso es bueno. Tajo biónico 10. Infinito. Ha. Hay que salvar a Bionis. Misión obligatoria. Como se llame está manejando Bionis. Etenso ataque contra Bionis. Elimina los tres mecanismos energéticos que hay alrededor de como se llame. Ha. Interesante. Uf. Y acabo de gastar mi ataque. De la monado. Eso es malo. ¿A qué movidas tengo que...? Fiora, haz tu ataque especial. No sé a quién, pero tú hazlo. ¿Qué mecanismos? Hola. No le puedo apuntar a nada extraño, ¿verdad? Esos mecanismos. Wow, están súper lejos. No. Ay, estoy sin poder utilizar... Ay, joder, que te puedes mover por los laos. Dios digo, no llego para allá. Efectivamente que no llego. Claro que no llego. Oye, chicos. Al siguiente, ¿cómo se llame? Además, o tiene nivel 70. A lo mejor las acierto y todo. Y voy más lento apuesta en esta parte. Ups. Ataque matar. Nada, pero te dan tiempo súper de sobra. Y tiene menos nivel los dispositivos estos. O sea, si fallas esto, es porque literalmente no sabes que puedes venir por aquí al lado, como casi me ocurre a mí. Espera, te sobra tiempo, te sobra tiempo. ¿Dónde vais? Mis aliados piensan en irse por el lado más... De hecho, han vuelto a atacar al jefe. Han pasado de mi culo. Ah, que le estoy en Bionis total. Vale. Uh, le he aturdido. Disculpa. Tengo que pegarle a tu jefe. Uh, está desangrado. Esto puede ser hasta útil. Pero no, esa parte no... No matarlo es casi imposible. Se te lo pone bastante facilito. He hecho el poder de la mos, se supone. Gracias. No sé por qué le intento hacer ataques rosas. Buen fallo. Desangrade un poquito más. Gracias. Cada dos, cuatro, tres o cuatro segundos microcorte. Eso es demasiado. Mmm, puede ser Twitch, pero no estoy seguro. No, no, no. También puede ser la conexión de cada uno. Pero se supone que hace un rato... Aunque ahora lo miraré. Ahora está un poco más atento a la conexión, pero... Pero se acaba el mundo y a lo mejor no voy a poder estar muy atento a la conexión, porque vamos a morir todos, si no matamos al tío este supone, aunque eventualmente vendrá un enemigo más grande y más cabrón. Lo que más fastidia es que te quita las habilidades. Va un poco más estable ahora, es que va por ratos. A esto le gusta mucho liarla, o sea, a la conexión de internet. Poder del amor, todos quedémonos quietos incómodamente hasta que se levante el otro tonto. Gracias. Fallo. Y... Mira por qué no. Este ataque estaba cheto. Bastante. Todos esos fallos. Dios. Joder, con la conexión. ¿Cómo toco las narices? Porque en las últimas semanas me lleva pasando que no me salía a pasar tanto que se corte el livestream porque sí. Y ahora, por lo visto, ha vuelto. Y ahora, por lo visto, ha vuelto. Ya veremos. Esta pelea va a ser complicada sin los chetos. O sea, que gracias chetos, va a hacer las peleas mucho más fáciles. Y mucho... Muchísimo más totalmente opcionales. Es como si no importaban una mierda cuando esto la chicha al fuego. Los combates. ¡Bien! Ha sido todo gracias. Todo gracias a los chetos. Otra vez más. Esto es deficiente lo que pasó. Nadie usó chetos en esta pelea. Fue mentira. Ese ataque no lo usó en todo el combate, que yo sepa. Eso sí. Vale, no te lo crees ni tú, Shulk. ¡Evoluciona la monado si no te lo crees que estás haciendo todas estas movidas! ¡Gracias! ¡No lo hagas! ¡Gracias! ¡Menos mal! Por ser razonable. ¡No, hazlo! ¡Por Dios! ¿Cómo podría esto suceder? ¡Hazlo! 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 ¿Quién es ese? ¡Hazlo! 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 ¡Sucumbre al odio! ¡A bow...! Algrac Hello! ¡Pásate al lado oscuro! ¡Ah rico! Sí, cerro al lado oscuro. ¡Es lo que quieres! ¡Sí! ¡Como quiero! ¡Vienen! ¡Hazlo! Para Fyora, Para el emperador... Que el robot es el padre de Sol,¡atoon! Agua así. Claro que debes estar muy... ¿Quieres? Para Mayneth. Y para mí. ¡No! ¡Esto no es lo que quiero! ¡Shulk! ¡No! ¡Brother! Si no quieres, Fjord, explica por qué. Y Mayneth también podría poner un poco de su parte y va a explicar por qué no hay que matarlo. Porque joder, ocultar información solamente porque sí. ¿Por qué no lo hiciste? Matarme habría salvado tu mundo. He olvidado todo eso. He olvidado de eso. He olvidado de eso. He sabido... que ambos compartimos el mismo dolor. ¡Egil! No tengo ningún... razón para matarte. Incluso si no lo hiciste, todavía lo hiciste. Lo sé. Pero no lo haré. Si no me mataste ahora, mi blade irá annihilar a cada uno de tus personas. No. Incluso entonces... No puedo matarte, pero puedo parar tu blade. Y lo haré. Una vez y otra vez, hasta... que nos entendamos a los demás. ¿De acuerdo? No, no está bien. No, no está bien. Esto no lo puedes haber dicho antes de... ...intentar matarnos a todos. No, no está bien. No, no está bien. Alas. No estoy muy bien a responder estas preguntas. ¿No has pensado sobre esto? ¿No has pensado sobre esto? ¿No has pensado sobre lo que está fuera de este mundo? ¿Era de este mundo? No, no está bien. No, no está bien. No, no está bien. Lolehemos a los creadores de nuestro cuerpo. Pero de un día nuestros descendientes, separean... ...ahirán leaving este lugar y desechandrán para nuevos mundos. Mundos no han imaginado. ¿Por la fuerza de su propiedad solo? leave this place that is something i have never considered however it would be a truly amazing sight hey girl i wish to see that the people of bionis and the people of mechonis live in peace and harmony and take care of one another i wish this for the future of our descendants yes i too desire this aglas everybody shared the belief that the prosperity of our two worlds would continue for all eternity it would have done were it not for the monado the monado refused to permit the existence of the mechonis or rather the existence of anything but it's a free sword for me and one day it took control of my friend arglas and he became zanza it was arglas possessed by zanza who directed his sword at mechonis i don't understand does being controlled by the monado mean you will eventually become zanza the monado is zanza zanza is the monado the two are one and the same o sea la monado is the final in order to perpetuate the existence of his soul zanza inhabits beings of bionis but you appear to be different what do you mean i can see it how well you retain the sense of self perhaps you can break the curse of zanza and was that not precisely our wish lady mayneth y destruir bionis i don't know much about any curse for now all i can do is this agil destruir bionis we can live in peace again mata a zanza como again i see yes you're right ataca traición quien será el traidor una pistola será no pantones ajustados hippie eh tu hippie ajá dixon oh que sorpresa mira puedo guardar me lo esperaba desde hace un rato aunque esperaba que atacara a fiora no a mi pero bueno fíjate una sorpresa partida guarda vale vamos a tenía que ser el trade tenía que traicionar os estaba claro os habéis un dudado en ningún momento el bigote ese tenía algo raro no estaba bien recortado o algo y ahí digo este me va a traicionar eventualmente